Andamos dando una ronda, y tan cuidado como andas, es mejor que tú respondas, y ya verán quién manda. Le vamos a llegar con el fondo, del cielo primero en los riondos, son pa' que el mar no me provoque. Esta noche nos vamos pa'l soque, a predicar pa'l soque, que la verdad lo toque, ya verán cuando el cielo lo toque. A predicar pa'l soque, que la verdad lo toque, ya verán cuando el cielo lo toque. Hoy el mar y lo montamos en el bloque, hoy la iglesia se tira pa'l soque, hay mucha necesidad en el bloque, eso que es necesario. Las cartas de Moiseja Juan, se las vine a contar en el polvo, porque la puta no me la despinta, ni como hay igual. Yo tengo a Cristo de mi lado, y para mí eso es suficiente, pa' darle con tres piso al diablo y a sus confidentes. Yo pasando, demonios donde están, que ando con cuatro bocinas y tres evangelistas, dentro de una van y donde los pillemos. Estamos en pleno teteo con el clan, abrimos las compres y nos bajamos a presentar el clan en el bloque. Con las manos unidas en aceite dando toque, el que quiera Jesús que lo convoque, porque el milagro es pa'l que lo provoque. Que toque, porque los títeres están sobre el enfoque, que la palabra rompa no te la coloque, pa' verlo llorando cuando Dios los toque. Hoy el party lo montamos en el bloque, hoy la iglesia se tira pa'l bloque, hay mucha necesidad en el bloque, Jesús es necesario en el barrio. Hoy el party lo montamos en el bloque, hoy la iglesia se tira pa'l bloque, hay mucha necesidad en el bloque, Jesús es necesario en el barrio. Ya voy de camino y sin corta, sin corto y con escorta, pa' que quiero un Uber, si Dios me transporta, Cristo va conmigo, los demonios no me soportan. Vamos pa' adentro, al bloque no los de cemento, a ponerte a mí si no estás contento, las tinieblas siempre tiemblan cuando entro, cuando entro. Vamos pa' adentro, al bloque no los de cemento, a ponerte a mí si no estás contento, las tinieblas siempre tiemblan cuando entro. Cuando entro, cuando entro. Hoy el party lo montamos en el bloque, hoy la iglesia se tira pa'l bloque, hay mucha necesidad en el bloque, Jesús es necesario en el barrio. Abre, abre, abre y salva el bloque, que la verdad lo toque, ya verán cuando el cielo yo toque. Lo toque, lo toque, lo toque, lo toque, no vinimos a darle toque, no para darle un nuevo enfoque. Le trajimos un río, para que el alma no se sofoque y que en el corazón desemboque. Vamos pa'l ring, pa' ver como pelea el king, ya se están gozando, esos tiling. Tenemos el pink, pa' que al cielo acercer, y de esto no hay un citador de peces. Hoy le sube la bocina, pa' que apague la bachata a la vecina, que no sabe que Cristo ya se avecina. Pa' que lo escuche el títere, que se pase en la esquina, que tiene que ni cabe, no sabe dónde camina. Se le frega el rey, que pide la anabuela del aceite, que el club está dejando mente, y les llevo el day. La luz se vola, sol es de mi play, y la vida no se alivia con verde. Vamos pa' la chica y llegamos al bloque, sube pa' que esto se note. Venimos todos del barrio donde nacen barrios con corazón noble. Vamos pa' la chica y llegamos al bloque, sube pa' que esto se note. Venimos todos del barrio donde nacen barrios con corazón noble. Como andernos haciendo dilly, lo saca Biggie, boda escucha el philip. No soy el pica, pero soy sicario de los remix. Me salvo tantas veces de la muerte que soy Billy. Soy como el surgo, Messi, dile Willy, la iglesia va pa' la calle. En mí no hay que dar mucho detalle. Llegó la luz de un avivamiento que hace que talle. Predicando pa' Cristo, bandagueti, corte, raye. Reglición y imposible que falle, que el club no se calle. No arreglar las pibes de la brisa. Donde faltamos, somos faltan las zapatillas. Hoy la esperanza brisa para esa madre que pide por su hijo de rodilla. Porque es el amor de casa. Lo entendí cuando dormí en la plaza. Cuando la soledad solo te abraza. Pero vino Jesús para salvarme de la plaza. En medio del desierto. Casi muerto, bandiendo, te abalanzas. ¿Sabes, hermano? ¿De qué dices ser cristiano? Cuando ves a un vagabundo, ¿por qué no le da la mano? No hay que dejar el odio a un costado. Tengo que cambiar eso si no quieres cambiar mi hermano. A predicar para el bloque. Que la verdad lo toque. Se amenaza cuando el cielo nos toque. Hoy el party lo montamos en el bloque. Hoy la iglesia se tira pa'l bloque. Hay muchas necesidades en el bloque. Eso es necesario. Vamos pa'l bloque. Vamos pa'l bloque. Acá en la fila como la fuerza de choque. La iglesia pa'l bloque. Que la pasión nunca se agota. De modo resistencia al enfoque. Vamos a galón de iglesia pa'l bloque. Cuando te sientas solo ya no se borrote. Vamos pa'l bloque. No se sientan en el bloque. Que nunca se agotan en Querétaro que lo paro. La iglesia matimos para que ellos rompieran. En la fina donde me crié como una fierra. Donde el labio ni paraba porque no volvieran. Pero tú me dijo regresa. Dale duro más que interviera. A doble este bloque y la calle está prendida. Yo vengo a que corruzca el Mesías. Por si no lo sabías, ironía. Que Dios que te visita. Hoy te esquivo la muerte del otro lugar. Vamos pa'l bloque. Y empieza pa'l toque. Cuando te sientas solo ya no se borrote. Fuerte. Poco pa'l toque. Tientan el coche. Que nunca te agotan en Querétaro que lo parrote. Yo. Yo. Si eres salsa afuera. Yo. Yo. Nos vamos pa' la calle. Yo. Yo. Este es el momento, men. Here we go. Here we go. Suban la bocina en la torre. Seguemos con la música, cantar yo con un voc. Mucho titerito, ni min, la vida loca. Pero hoy haremos que se choquen con la rock. Listo. Mételes a son. Batería, reggaeton. El rap, el rap. Pero llevando salvación. Música urbana, la expresión del callejón. Con el eponelio, temen la revolución. En el reto al barrio, al PR pa'l cárcel. En la yeca, bro, después que yo empecé. Predicándole al capo y al sicario. Del vecindario. Desde los tiempos del casero. Vamos pa' la yeca. Los cristianos hoy se tiran pa'l bloque. Jesús puede cambiar el bloque. Vamos pa' la yeca. Los cristianos hoy se tiran pa'l bloque. Jesús puede cambiar el bloque. Abre, abre, abre y salva el bloque. Que la verdad lo toque. Ya verás cuando el cielo lo toque. Hoy el party lo montamos en el bloque. Hoy la iglesia se tira pa'l bloque. Hay mucha necesidad en el bloque. Jesús es de Cesario. Oh, man. Yo. Dímelo, Maero. Carl De Tronick. Freddy Be the Man. El Neopar. Y yo. El Tronick. Verdad. El Neopar. El Neopar. Elder Aless To me perfecti. Con Alessuto yo me tiro pa'l bloque. To me perfecti yo me tiro pa'l bloque. Con Ilyo Marte yo me tiro pa'l bloque. Y con el EO va, pa'l bloque Pa'l bloque Esto es momento No me digas que no lo viste Sé que lo notaste y te sorprendiste En mi pasado me conociste Pero ahora sé que me distinguiste Tengo nueva vida Yo sano mi herida La salvación es mi destino Y no hay que lo inciden Si me entiendes, no digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Yo, si pude triunfar No digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Ay, Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente Pensado Un parque Ya me galgo No pido por lo que hago Y eso es definitivo Por eso es que no vivo De galagos que recibo Aún es el final La vida es mi tutorial Jesucristo es el canal Y a su reino me suscribo A los malos tragos Al pecado yo lo ignoro No me decoro con oro Y si oro con decoro Digo bless Porque Cristo vive Soy como FedEx Que entrega lo que recibe Y digo lento Pero seguro voy Y eres mi aliento Y estoy invisto Como Floyd Boy Él no me hizo Quien yo soy Por lo que tengo Pero todo lo que tengo Es porque él me hizo Quien yo soy Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente Pensado Un parque Pobre calor Un cambio drástico Fantástico Único así Dramático Mi vida nueva Es tan nueva Que aún conservo el plástico Vaya el viejo neumático Ángeles como tráfico Cero secreto Y pánico Guardados en el ártico De mi alma Tengo la vaca Si te tomo arma Chame yo y disparo la calma Jesús es la vida Y no hay más Tu alma Todo lo que usted Cato Todo lo que dice Bendice Donde yo pise Y yo englobia Sus cicatrices Si me llegas No digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Y yo Si pude triunfar No digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Soy todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que soy Mira lo que hay en el color Mira lo que hay en el color Mira lo que hay en el color Y yo tengo que ver al amor El último de las pilas El número cero Corazón en el perdedero Con daño severo Donde casi muero Allí llegó el cordero Y el resto es historia No lo supongo No hay fenómeno La prueba De lo que no se supone Y esta faja Si no fuera por Dios Nadie se la pone Y para ti Que solo crees En lo que ves Mira como hay como un cero Y lo convierte en 23 Tengo nueva vida Yo sano mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo incida Y no hay quien lo incida No tienes que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Yo si pude triunfar No tienes que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Mira lo que hizo Ven a ver Mira lo que hizo Ven a ver Mira lo que hizo Ven a ver Mira lo que hizo Ven a ver